Bueno señores, viendo lo que se está dando ahora con la iglesia católica y todo lo que ha salido a la luz, los abusos sexuales, hay un seminarista español que dijo que el papa tiene, o el vaticano, es la institución que tiene mayor cantidad de empleados denunciados por abuso sexual, eso es peligroso. Y a veces hay gente que cree que uno quiere destruir la religión, en realidad no es así, si quisiera que hubiera menos ignorancia porque la religión ha crecido y el vaticano se ha enriquecido tanto por la ignorancia de la gente, porque el vaticano desde la edad medieval comenzó a venderle a la gente incluso, perdón, las indulgencias a cambio de que aportaran dinero para hacer crecer a la iglesia y se hicieron de mucho dinero. El vaticano en los años 70, 80, lavaba muchísimo dinero a través del banco del vaticano, hay muchos escándalos, ha habido mucha corrupción, la religión es secundaria, lo prioritario de los primarios de los vaticanos es hacer negocios. Y todo esto ha sido a corta de la fe de la gente, gente que ha dejado toda su fortuna a la iglesia, creyendo que la iglesia es realmente el fin de la iglesia, el fin primario de la iglesia es la obra de caridad. En realidad la iglesia lo que busca es influencia política y económica en el mundo, poder para competir con los grandes poderes del mundo, no tanto la salvación de las almas. La salvación de las almas para ellos es un poco importante. Y si ustedes creen que el papa tiene mucha fe, y no me refiero a este porque este ha tratado de reformar la iglesia, aunque algunos dicen que es una estrategia de la misma iglesia, se le ponen a Jorge Mario Gregorio Francisco como papa, para generar un resultado de recuperación de la fe en una iglesia que se estaba cayendo a pedazos, porque entonces cuando salen de Juan Pablo II, el papa viajero, el papa que conectaba con la juventud y todas las cosas, traen para mantener y conservar las tradiciones a Benedicto XVI, Benedicto XIII, creo que dicen los italianos, pero que pasa, que lograron el objetivo contrario, y por tanto tuvo que renunciar porque Benedicto era ultra, ultra conservador, tenía un pasado supuestamente nazi que quizás no se haya aprobado, pero si era verdad, imagínese, se escandalizaba mucho, pero aparte de eso, era muy teológico, era muy teórico, y entonces imagínate, se la pasaba mucho escribiendo, la iglesia necesitaba un papa como este, que sea por lo menos más abierto a ciertas cosas, y hable de temas que les importan la juventud de ahora, no un papa encerrado en los años 60 y 70, porque ya no estamos en los tiempos de Juan XXIII ni la Guerra Fría, entonces familia, hay vaticano, dentro de esos muros hay millones de secretos, miles y miles de archivos, si ustedes ven los archivos de un papa se abren a los 75 años, de que la papa se muere, y también a su papá, bueno, ya hay que ver, porque hasta Benedicto XVI el papa tenía que morirse, como Pablo II les propusieron renunciar porque ya no estaba apto, y decía, Cristo nunca se bajó de la cruz, como Cristo nunca se bajó de la cruz, él no renunció, pero Benedicto XVI no aguantó más los escándalos que lo salpicaron por los batilix, y como ustedes ven, pues Benedicto tiró la toalla y renunció, o sea, que ya ahora Benedicto abrió una vía o un camino para que un papa no tenga que esperar necesariamente la muerte, o sea, Benedicto XVI abrió el camino, como estaba diciendo, para que un papa no tenga que echarse la vida entera, aun cuando no tenga fuerza física para seguir al frente del papa siendo papa, sino que bueno, se renuncia y se queda como papa emérito, aunque bueno, lo de papa emérito no lo aplicaría, porque sería decir que no hay dos papas, para algunos, Francisco no fue papa completo, también no era el 16, Benedicto XVI no era cuando Francisco va a cumplir 10 años, como papa, o sea, que el franco de Benedicto XVI murió una década haciendo un papa en la zona, la ventaja, el respeto y el control del estado vaticano lo tenía Francisco, pero para algunos, entre conservadores, su cabecilla, su pía era Benedicto, y se ve el problema que era, está tan enfermo y tan debilitado, moralmente y anímicamente, físicamente, pues no puede llevar a cabo las cosas que pudiera haber llevado a cabo un papa, de todos modos, y entonces Francisco, que es tan carismático, porque le faltaba por mucho a Benedicto XVI, el carisma, no tenía para nada carisma, era muy aburrido, uis, no sé si era buscar alemán, Francisco como que le aporta al Vaticano a las chispas de los latinos, algo positivo para el Vaticano, que Francisco está nombrado muchos cardenales, que son los que van a elegir el próximo papa, y eso le va a dar la posibilidad, entonces Francisco, de tener un sucesor, que más o menos sea de la línea, de la línea de él, un tipo que tenga más o menos sus mismas ideas, y que sea un tipo progresista, pero como sabemos, el Vaticano es una lucha interna, de muchos interpoderes, yo espero que un día pueda visitar el Vaticano, para que se vea una cosa, en el Vaticano nada más no hay lujos, y retrato bonito de Michelangelo, y de Donatello, y de Rafael, Miguel Ángel Bonarroti, y Leonardo da Vinci, sino que también en el Vaticano, hay muchas cosas que han pasado, hay un viejo que me parece que se llama la iglesia oculta, un pueblo de Lisboa, y el Vaticano ha pasado después, de Edo Ría, a tu papa que lo mataron allá mismo, lo desenterraron para combinarse de él, el famoso creo que se llamaba, y así, señores, el Vaticano ha pasado después, Alejandro VI, dicen que la hija hacía el amor con el papá, y con el hermano, con César Gorgia, y Alejandro Gorgia, allá mismo en el mismo Vaticano, porque antes los papás se casaban, fue después que vinieron con un mareo ahí, que no se pueden casar, pero también fue una táctica, según dicen algunos expertos, para evitar, que el papa y el deceso de que no se casen, para que si ellos llegaran a tener bien, la mujer y los hijos no lo replanen, sino que eso quede dentro del patrimonio de la iglesia, gracias a esa estrategia, la iglesia es la institución más rica, y propiedad del mundo, y la iglesia es la institución más rica, en Italia, mal contado, tiene como 15 mil millones de dólares, de euros, perdón, en propiedades, nada, no hay en Italia, imagínense por ejemplo, en el sitio que la iglesia tiene, colegios, iglesias, y una serie de cosas, conventos, que ocupan extensiones enormes, y pues que, están ubicados en lugares muy céntricos, de esas ciudades, en donde se encuentran, hay otra parte, por ejemplo, ya lo hablaré en otro video, de como Pío se legitimó a, 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 y el fascismo lo apoyó, mientras le estuvo dando beneficio, cuando no daba beneficio, quiso irse en contra de él, y, y así sucedió, entonces aquí, muchas veces ha habido una actuación de la iglesia, por conveniencia, el ruso, se dice que el Papa Pío XII, que era un marcelo, que era un sitio en la que sería, Pío XI, y bendijo los cañones de Hitler, antes de Hitler, y a la guerra, ya ustedes pueden ver, todo por beneficio económico, platicando toda la vida, al calo, al calo, al malo, y es bueno eso que sea así, porque se supone que, el origen a ellos, es supuestamente, supuestamente Jesucristo, que era hijo de Dios, el Papa se considera, como el representante, de Cristo en la tierra, aunque en realidad, creo que más, el vicario de Roma, o sea, usaba a ser el emperador romano, y lo que llevaba un nombre así, de fulano XVI, fulano III, fulano V, eran los emperadores, o sea que, aparte que le hacen entronización, si a ustedes le hacen entronización, que se le hacen a los monarquios, a los reyes, porque se considera rey normal, o sea que, el Vaticano, el que divija el Vaticano, probablemente, no solamente se considera, enviado de una tierra, como se consideraba, un imperio romano, sino que, incluso ustedes ven la lengua, la lengua oficial del Vaticano, es el latín, y el latín, era la lengua oficial, del imperio romano, o sea que, probablemente, ellos se consideran, o consideran al Papa, como un continuador, de lo que fue, en su momento, el imperio romano, que ha sido el más grande imperio, que ha existido, el imperio romano, entonces, para cerrar, para no le hagas demasiado, ya no fui mal a la que me lleve, yo creo que lo voy a cortar, entonces, para que sí, lo vean, pero no me voy a cortar, hay muchos secretos, hay muchos secretos, hay muchas cosas, que están entre los muros, que no salen a la luz, que antes no salían a la luz, y hacían que la gente, tuviera la fe, en la iglesia, porque no tenían manera, de poder saber, la diablura que se daba, en la vida antes, ahora las cosas, van a cambiar un poco, están cambiando un poco, porque tenemos la ventaja, que tenemos ahora, las redes sociales, los medios, están indagando más, la gente, está un poco, la mente más despierta, y ya la gente, no lo manipularía, los muchachos, ya ahora están haciendo, muy tecnológicos, muy inteligentes, antes le hablaba, tú de las cigüeñas, los muchachos, los muchachos, llegaban a los 13 o 14 años, pero yo no me he cigüeñas, pero ya no, ya el niño, con 3 o 4 años, ya sabe, que para recrear, reproducirse, hay que tener, intimidad sexual, o sea, eso va a provocar, posiblemente, cambios, en la manera, como la gente, también vea el Vaticano, y vea la iglesia, de cara al futuro, no como una institución, que lucha, por los intereses, de los pobres, de una institución, que quiera, hacer obra de calidad, y solidaridad, sino como una institución, de lo que percibe, el interés económico, y la influencia, a nivel político, en el viaje.